¡Ah, qué bonito! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video ¡Oh! Un nuevo vlog más Vlog más número 5 Nos levantamos tarde y estoy haciendo cosas en mi casa Cosas de ropa y así Que la verdad es que no importan Pero ahorita vamos a ir a Fashion Drive A ver si hay unos tenis que me gustan A ver unas cosas de la computadora, cosas normales Nada extraordinario Nada fuera de lo normal Pero pues un vlog es un vlog Y esto es Vlogmas, esto es mi día Entonces acompáñenme Le están tomando fotos Está poniendo a prueba su celular A ver qué tan perrito está en el modo Modo de noche Mariana, regálame tu celular No Bueno, me irá a comprar uno Lo siguiente no se vio pero básicamente le desabroché elbra a Mariana Entonces esto fue lo que pasó Andamos bien a gusto En plaza nativa En plaza nativa De periando a poner un mofano No voy a ver La verdad A ver, tape Quítese las manos de las orejas A ver, una Dos Y cerramos con malteada de chocolate Y s'mores Malteada de chocolate Y esa es mía A que asco Ahora sigo yo Quiero ser esa malteada Como el vlog es muy corto Les voy a poner una experiencia que tuve hace algunos días En donde tuve la oportunidad de participar por primera vez En una producción pues de contenido en redes Para Mitchemix Que ya tuvieron que haber visto algunas historias Que por cierto ahorita hay una dinámica para ganar un aguinaldo de 20 mil pesos Por si quieres ir a participar para que cheques el Instagram Pero ese no es el caso Sino que fui a participar No me había tocado Estuvo bastante chido Entonces les voy a dejar aquí un poquito de la experiencia No sé si ya lo están viendo incluso Pero muchas gracias Mitchemix Por la primera experiencia en una producción Y también no puede faltar el saludo del video Entonces muchísimas gracias Valentina ya es 16 Muchísimas gracias por compartir mi video Y estar al pendiente de las redes sociales Te dedico este baile místico No sé si sabes copiona Me vale pito